Hola, previo al próximo video dedicado a los misiles hipersónicos, les compartiré una versión resumida de la investigación que hice para mi página de Patreon sobre el cambio en las velocidades de los ejércitos modernos. Y para ilustrarlo, veremos lo sucedido con los ejércitos occidentales, desde el siglo XVIII hasta la segunda guerra mundial. Y en la segunda guerra mundial nos centraremos en la interesante lucha entre Alemania y la Unión Soviética. Entonces, entremos en materia. Para el siglo XVIII, el ejército europeo promedio tenía entre 50.000 a 60.000 hombres. Y esos ejércitos eran organizaciones de armas combinadas. Y esto implica que tenían unidades de infantería, de caballería y un número cada vez mayor de piezas de artillería. Y en el siglo XVIII, el consenso entre los comandantes europeos occidentales era que ellos siempre querían llevar en sus ejércitos a un enorme tren de suministros para asegurarse, por un par de semanas, la alimentación de todas las bocas del ejército. Y porque ellos llevaban consigo todos los alimentos, se evitaba vivir de la tierra. Y vivir de la tierra implica dos modalidades. Pedir alimentos a los habitantes de la región por medio de algún intercambio o simplemente saquear. Y el saqueo podía traer consigo problemas, no solo al antagonizar a la población local, pero además podían experimentarse una gran reducción en la disciplina de la tropa y un enorme aumento en las deserciones. Entonces, en el siglo XVIII, los europeos organizaban grandes convoyes de barcazas con suministros que arribaban hasta ciudades o poblados cercanos a las zonas de operaciones. Y desde allí, los suministros eran transportados en carretas al campamento del ejército. Y después de reabastecer al gran tren de suministros, el ejército viajaba hasta el próximo campamento. Y los trenes de suministros de esos días eran enormes. No solo llevaban en ellos la mayor cantidad posible de alimentos. Pero además, para el siglo XVIII, las nuevas armas de fuego necesitaban de una cantidad de pólvora y municiones. Así, un ejército europeo del siglo XVIII, siendo acompañado por un gran tren de suministros, recorría 32 kilómetros semanales. Y si consideramos semanas de cinco días de cinco días de marcha, implica que el ejército promedio europeo alcanzaba una velocidad de seis kilómetros diarios. Incluso ejércitos dirigidos por generales muy activos, como Federico el Grande de Prusia, solo lograban recorrer 64 kilómetros semanales. Y marchando cinco días a la semana, viajaban a una velocidad de 13 kilómetros diarios. Un siglo más tarde, durante el apogeo de las guerras napoleónicas, tenemos a los ejércitos de armas combinadas de los franceses, que podían recorrer 115 kilómetros semanales. Y considerando a una semana de cinco días de marcha, implica que los ejércitos franceses podían alcanzar una impresionante velocidad de 23 kilómetros diarios. Y ese enorme incremento se produjo gracias a varias razones. Y desde mi punto de vista, las siguientes son las razones más importantes. Primero, los grandes ejércitos franceses eran divididos en cuerpos de ejército de 20 mil a 30 mil hombres. Y cada cuerpo de ejército marchaba por su propia carretera, logrando así una mayor rapidez y flexibilidad. Además, en los ejércitos franceses redujeron enormemente la cantidad de víveres transportados. Porque en zonas densamente pobladas, cada cuerpo de ejército podía usar a la administración y la infraestructura agrícola local para recolectar alimentos por medio de requisiciones, tratando de evitar lo más posible el saqueo. Y también existía la opción de buscar y capturar depósitos del enemigo. Así, en los trenes de suministro de los ejércitos franceses, solo llevaban una porción de los alimentos requeridos. Mientras que el grueso de la carga continuaba siendo pólvora y municiones. Y también en el siglo XIX hay ejemplos de la enorme velocidad que podían alcanzar unidades exclusivamente de caballería. En las últimas etapas de la guerra civil estadounidense tenemos a las unidades de caballería del ejército del general Sherman de la Unión. Y esas unidades fueron capaces de alcanzar de 30 a 35 kilómetros diarios. Y lo lograban por tener un equilibrio entre su capacidad de combate y trenes ligeros de suministros. Porque la tropa vivía principalmente de la tierra, llevando consigo solo algo de alimentos y suficientes municiones. Pero, precisamente, un cambio trascendental ya estaba aconteciendo. Porque ya para la guerra civil estadounidense había entrado a la escena la primera máquina que aumentaría enormemente la velocidad de los ejércitos. Y esa era la máquina de vapor que trajo consigo a los grandes y útiles trenes. Y de esa guerra quiero mencionar un ejemplo interesante. Dos cuerpos de ejército completos de la Unión fueron enviados desde Virginia a Tennessee en un viaje de 1870 kilómetros. Y la importancia de este ejemplo es que, a pie, esos dos cuerpos de ejército habrían tardado más de un mes en llegar a su destino. Pero en tren llegaron en 12 días, a una velocidad vertiginosa en promedio de 155 kilómetros diarios. Solo he de señalar que en ese promedio se incluye al largo tiempo necesario para cargar y descargar a la tropa y los suministros en las estaciones de trenes. Por otra parte, por su vulnerabilidad a la acción enemiga, la tropa y el material transportados en un tren tenían que ser descargados en una estación lejos del frente. Y una vez fuera de la estación, la tropa tenía que marchar hasta su destino. Y para el siglo XX, en 1914, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, las divisiones de infantería ya tenían más equipo, como ametralladoras, más artillería de campo, equipo electrónico de comunicaciones y ambulancias. Así, con más equipo, un ejército de armas combinadas de 1914, avanzaba a una velocidad de 18 kilómetros diarios. Además, para ese momento, los nuevos ejércitos occidentales se hallaban atados a los ferrocarriles, porque el consumo de sus nuevas armas era enorme. Y con el constante flujo de pertrechos arribando a las estaciones de tren, y teniendo que ser estos llevados a los depósitos de los ejércitos, entramos de lleno a la revolución que trajo consigo el motor de combustión interna. Para la Primera Guerra Mundial, en Europa ya encontramos a pequeñas flotillas de vehículos impulsadas por motores. Vehículos mucho más pequeños y flexibles que los trenes, y más veloces que las carretas. Claro, los primeros vehículos eran escasos en número y muy propensos a atascarse en el barro. Pero, con carreteras adecuadas. Estos vehículos eran muy eficientes en el transporte de suministros, desde estaciones de tren hasta depósitos de los ejércitos. Y desde esos depósitos, carretas y animales de carga llevaban los suministros hasta los depósitos de las divisiones, los de los regimientos y al frente de batalla. Por supuesto, en la Primera Guerra Mundial, los motores de combustión interna también trajeron consigo a los tanques, que fueron de enorme utilidad en el proceso de derrotar a las defensas alemanas. Sin embargo, los primeros tanques solo eran útiles para romper las líneas. Y por ello, la infantería y la caballería, apoyadas por puñados de carros ligeros, tenían que explotar las brechas, con una usual lenta velocidad de avance. Veinte años más tarde, para 1941, cuando los alemanes se lanzaron contra la Unión Soviética, miles y miles de vehículos ya estaban disponibles. Pero estos aún no eran suficientes. Y de las 153 divisiones y brigadas que lanzaron los alemanes contra la Unión Soviética, 104 eran divisiones de infantería, el 68% del total, mientras que 15 eran divisiones motorizadas y 19 eran divisiones panzer, o el 22% del total. El grueso de los ejércitos alemanes estaba integrado por divisiones de infantería, y éstas solo tenían algunos vehículos de motor, para algunas unidades especializadas y para transportar algo de suministros. Pero la enorme mayoría del equipo eran tirados por caballos, y la infantería continuaba viajando a pie. Así, en sus batallas de cerco de 1941, las divisiones panzer y motorizadas alemanas perforaban las líneas soviéticas, y luego se lanzaban a explotar las brechas a una velocidad promedio de 30 kilómetros diarios. Y ya en la retaguardia enemiga, las divisiones panzer y las divisiones motorizadas bloqueaban la ruta de escape de los ejércitos soviéticos, pero allí tenían que esperar al arribo de sus divisiones de infantería, y éstas marchaban a razón de 15 kilómetros diarios. Y era la infantería la que tenía que completar el cerco y eliminara los focos de resistencia soviéticos, liberando a las unidades panzer y motorizadas para que éstas siguieran avanzando hacia el siguiente objetivo. Pero esas unidades tardaban tiempo en partir, porque además de esperar a la infantería existía otro problema. Detrás del avance de la infantería estaban los ingenieros ferroviarios alemanes, pero ellos no lograban abrir las líneas férreas con suficiente velocidad. Los suministros tardaban en arribar a las unidades motorizadas, y acontecía una grave escasez logística, en particular de combustible. Y así se redujo enormemente la velocidad de penetración alemana del territorio soviético. Y esas y otras fueron las razones por las cuales los alemanes no lograron alcanzar los objetivos en sus ofensivas de 1941 y 1942. En contraste, para 1943, después de dos años de intensa acción, el Ejército Rojo de la Unión Soviética había logrado mejorar tanto su poder de fuego, pero además, y esto es lo más importante desde el punto de vista de este video, el Ejército Rojo también aumentó la velocidad de explotación de las brechas y la profundidad del avance que podían sostener dentro del territorio enemigo. En gran parte, gracias a su doctrina de operaciones profundas. Al igual que con los alemanes, la gran mayoría de las divisiones soviéticas eran de infantería, llamadas por ellos divisiones de fusileros, y estas tenían a un número limitado de vehículos de motor, mientras que la infantería marchaba a pie y carros tirados por caballos transportaban a la mayor parte de los suministros. Entonces, en la doctrina soviética de operaciones profundas, las primeras unidades en lanzarse contra las defensas alemanas eran los ejércitos de armas combinadas, organizaciones con un equilibrio entre divisiones de infantería, divisiones de caballería y cuerpos mecanizados y de tanques, y en el primer escalón de ataque de ese ejército se usaba a las lentas divisiones de fusileros, apoyadas por cañones autopropulsados y tanques pesados. Y estas unidades tenían que romper el frente táctico de las divisiones alemanas, y cuando alcanzaban ese objetivo, el segundo escalón del ejército de armas combinadas soviético avanzaba, y ese segundo escalón tenía a los cuerpos mecanizados y de tanques, que tenían que alcanzar la profundidad operacional alemana, y en el proceso tenían que rodear a las unidades locales del enemigo, y luchar contra el inevitable contraataque blindado alemán. Así, con todas esas tareas por realizar, para junio de 1944, en la operación Bagration, los ejércitos de armas combinadas soviéticos avanzaron a una velocidad promedio de 12 a 15 kilómetros diarios. Pero no era necesario que los ejércitos de armas combinadas alcanzaran grandes velocidades, porque estos se hallaban comprometidos en la destrucción de las unidades alemanas que estaban en el frente de batalla original. En cambio, cuando los ejércitos de armas combinadas lograban crear una brecha, por la misma pasaba el tercer escalón de ataque de las operaciones profundas. Y este escalón tenía a los ejércitos de tanques soviéticos, unidades totalmente motorizadas que se internaban profundamente en la retaguardia estratégica alemana. Y para la operación Bagration, los ejércitos de tanques soviéticos alcanzaron una velocidad promedio de 30 kilómetros diarios. Y luego, seis meses más tarde, en enero de 1945, durante la ofensiva del río Bístula al río Oder, los ejércitos de tanques soviéticos alcanzaron una impresionante velocidad de 45 a 70 kilómetros diarios. Incluso los ejércitos de armas combinadas pudieron avanzar 30 kilómetros diarios. Claro, este valor ha de referirse a las unidades motorizadas de sus ejércitos. Para este momento, las unidades soviéticas habían logrado un mejor equilibrio entre su poder de combate, capacidad de transporte y demanda diaria de suministros. En parte porque vivían de la tierra y de los depósitos alemanes capturados. Pero también, este logro fue alcanzado gracias al otro factor de enorme importancia en cualquier ofensiva en el frente del este. Y este factor fue que las líneas de trenes eran reparadas por los soviéticos con suficiente velocidad. Tanto en junio de 1944 como en enero de 1945, detrás de cada ejército soviético se hallaba tropa especializada restaurando las vías ferroviarias dañadas. Y esa tropa podía empujar con relativa rapidez a los depósitos ferroviarios hacia adelante para intentar mantener un constante flujo de suministros y así sostener a sus ofensivas hasta distancias de 600 kilómetros. Y en la ofensiva de enero de 1945, la rápida creación de las brechas y la rápida velocidad de explotación de las mismas crearon un círculo virtuoso, ya que los defensores alemanes no tenían el tiempo suficiente para causar serios daños a las vías ferroviarias, lo que a su vez permitía tasas más altas de reparación de las mismas para atraer suministros hasta el frente con más rapidez, para así sostener al ritmo de avance más acelerado de las fuerzas soviéticas. Así de simple. Bueno, hemos llegado al final de este video. En el siglo XVIII, los ejércitos europeos de armas combinadas que dependían de un gran tren de suministros marchaban de 6 a 13 kilómetros diarios. 200 años más tarde, tenemos a los ejércitos completamente motorizados de los soviéticos, que para enero de 1945 alcanzaban la impresionante velocidad de 45 a 70 kilómetros diarios, y que avanzaban por cerca de 600 kilómetros dentro del territorio enemigo, porque lograban apoyar a su tropa con eficientes líneas de suministros que, en particular, les mantenían abastecidos del preciado combustible para los motores de combustión interna. Bueno, espero que este video les haya gustado. Y en el próximo hablaré sobre los interesantes misiles hipersónicos, y la enorme amenaza que representan para una flota de portaaviones nucleares. Y si les gustó el video, pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Y siempre le agradezco mucho a mis Patreons por su valioso apoyo en el proceso de realizar estos videos. Atentamente, Víctor Aguilar-Chan Música Música Gracias por ver el video.